... Los vecinos y vecinas de la ciudad estamos felices de recibir en esta Semana Federal de Vendimia a los 18 departamentos y hago una invitación concreta a los mendocinos y a los turistas a venir a este hermoso parque central desde hoy domingo hasta el jueves a partir de las 19 horas y hasta la cero van a encontrarse con una propuesta interesantísima, van a poder conocer las costumbres, la gastronomía, las expresiones artísticas, culturales de cada rincón de la provincia, los 18 departamentos que van a tener aquí presencia, también con sus espectáculos artísticos que van a poder disfrutar en la Plaza del Reloj, así que invítalos, es gratuito, es importante recordar que es gratuito y vemos ahora en este primer día una gran cantidad de gente que está disfrutando ya de la Vendimia, esto era muy esperado y quiero agradecer como intendente al gobernador, a Rodolfo y a la ministra Noradicario por haber confiado en la ciudad para ser nuevamente anfitriones de esta Semana Federal de Vendimia, así que contentos, disfrutando, disfrutando ya de lo que va a ser la Vendimia, la Vendimia donde nos vamos a encontrar, en el carrusel, en la Vía Blanca, en el acto central, el Teatro Griego se está preparando con todo para recibir a mendocinos y turistas, así que, bueno, son momentos para disfrutar. Hemos vivido tiempos difíciles y también es una muy buena ocasión para mandar un afectuoso saludo, fuerte abrazo a todo el pueblo trabajador mendocino que año tras año posibilita que tengamos Vendimia, algo que nos permite generar oportunidades, generar empleo y también mostrarnos al mundo.